En el año 1524 fue bautizado por los franciscanos don Juan Diego, a los 50 años con su mujer Malintzin que recibió el nombre de María Lucía. A continuación en su vida se produce el milagro del Tepeyac, donde en 1531 se le apareció la Virgen. La Virgen comenzó a hacer milagros en el Tepeyac y toda la gente se admiró mucho y alabó a la Inmaculada Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, que ya iba cumpliendo la palabra que dio a Juan Diego de socorrer siempre y defender a estos naturales y a los que la invoquen. San Juan Diego se quedó desde entonces en la bendita casa de la Santa Señora del Cielo y se daba a barrer el templo, su patio y su entrada. Estando ya en su santa casa, la purísima y celestial Señora de Guadalupe, son incontables los milagros que ha hecho para beneficiar a estos naturales y a los españoles. A San Juan Diego, por haberse entregado enteramente a la Señora del Cielo, le afligía mucho que estuvieran tan distantes su casa y su pueblo, para servirle diariamente y hacer el barrido. Por lo cual, suplicó al señor obispo poder estar en cualquier parte que fuera, junto a las paredes del templo, y servirle. Accedió a su petición y le dio una casita junto al templo. Inmediatamente se cambió y abandonó su pueblo. Partió dejando su casa y su tierra a su tío, Juan Bernardino. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba. Se ceñía en cilicio de maya. Se escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Era viudo desde 1529 a los 55 años. Dos años antes de que se le apareciera a la Inmaculada, murió su mujer. Ambos vivieron castamente. Su mujer murió virgen. Él también vivió virgen. Nunca conoció mujer, porque oyeron cierta vez la predicación de que la castidad era muy grata a Dios y a su Santísima Madre. Y así servía muy bien a nuestro Señor y a su preciosa Madre. Después de 16 años de servir allí, San Juan Diego a la Señora del Cielo murió en el año 1548. A la sazón que murió el señor obispo, su márraga. A su tiempo, le consoló mucho la Señora del Cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el Templo del Tepeyac. Andaba cerca de los 74 años. San Juan Diego es llamado Embajador Mensajero de Santa María de Guadalupe. Fue beatificado en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 por el Papa Juan Pablo II, durante su segundo viaje apostólico a México. La canonización de San Juan Diego Cuautatloatzín fue el 31 de julio del año del Señor, 2002. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!